Desde 1954, año en que las mujeres lograron el derecho al voto, ha aumentado el número de ellas habilitadas para votar y también su vinculación a la vida política del país. Vemos como en las últimas elecciones del 30 de octubre del 2011, que tal vez es la elección donde más mujeres han salido elegidas, se escribieron un total de 36.136 mujeres, de estas salieron elegidas 3.846 mujeres, que equivalen al 22.12% de todos los gobernantes que fueron elegidos. Aunque las mujeres hoy son minoría en los cargos públicos que ocupan, su participación ha venido en aumento en cada elección popular que se realiza en el país. Creemos que sí, la mujer cada vez se prepara más, la mujer cada vez participa más, cada vez tiene un papel más fuerte y una presencia política más fuerte, creemos que en estas elecciones de Congreso la tendencia va a seguir. En el año 2006 llegaron al Congreso 28 mujeres, es decir, el 10.4% del Congreso, siendo el 11.76% en Senado y el 9.69% en la Cámara de Representantes. Para 2010, la cifra llegó a 35, es decir, el 13.11% del Congreso, siendo el 15.68% en el Senado y el 11.51% en la Cámara. ¡Gracias! ¡Gracias!